Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Qué quicaos que es la calle? Es un quicaos, claro, con el partido. ¿No vas al estadio? Con la pinta que tiene, no creo, tiene una pinta bárbara. Es la primera vez que te veo en camisa desde que hacemos el paseo, así, tan elegante. Claro, en la tele se usa el traje. Lo sé, te digo acá en la... Hoy tuve un almuerzo importante para mí, por la persona a la que quería escuchar. Claro, claro, muy bien. Así que fuiste de esa época, muy bien. ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, 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 una persona de muchos años en la Argentina. Claro, que conoce. ¿Empresario? Se podría decir que es un empresario. Mirá, mirá, mirá. Muy bien. Y lo escuché, escuché. Y yo creo que lo mejor que puede tener un periodista es la curiosidad y la capacidad. Por supuesto, y escuchá. Sobre todo en ámbitos que no maneja uno, ¿no? Claro, totalmente. Muy enriquecedor eso. Siempre. Y la cabeza, y además, yo lo cruzo mucho con la edad, ¿viste? Cuando pasás una cantidad de años de tu vida, vos empezás a pensar, bueno, ¿y por qué uno es así? ¿Por qué uno no es así? Sí, sí, claro. El ego, cuánto le queda, no solamente de vida, le queda de sueños, de proyectos, ¿no? Por supuesto, así es, está muy bien, muy buena, muy filosófica. No te pongas mal. Es un majúl más cercano. Es un majúl más cercano. Igual cuando nos hagas el asado no te vas a poner esa cantidad. No, no, no. Ah, muy bien. Mirá que estamos preparados, estamos haciendo la lista. No, está bien. Vino, toda. Sí, Luisito, no hagas como otros, que tiran bomba de humo. Exacto. No, 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 no. Estamos acostumbrados. Vamos a hacer el asado, pará, vamos a hacer el asado, pero... Llevamos el vino. Sí, sí. Postre. Postre, podemos llevar. Digo, yo no, no es por mí, pero el consumo de marihuana, ¿está permitido o no? No, no, no. Yo no consumo, le dan lo que quieran. Bueno, Eduardo. Pará, pará, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo vino, querido? Hola, ¿cómo estás, querido? ¿Bien? Bien, no. Digo, por la libertad, ¿no? ¿Vos sos liberal? Bueno, por supuesto. Sí, pero no soy drogón. No, bueno, 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 bueno. El Luis tampoco, el Luis tampoco. No, soy charutero. No, pero yo decía desde el punto de vista... A ver, doctora, desde el punto de vista del consumo, ¿está penado? Sí. Bueno, sí, pero si vos la estás proponiendo grupal... Ah, no, no, yo no hablo de... No es tan... Consumo personal. No es tan personal, es una organización, es... Desde el punto de vista moral. Sí. Ah, no, no. Moral. Bueno, un churrito, un churrito, una sequita. No, pero Eduardo, vos sos inflexible, intransigente. Sí. Lo que está bien es bueno y malo. Me sorprende por el lado que arrancó este muchacho. No, ¿cómo es este muchacho? Este muchacho, Luis. Porque, Eduardo, ¿qué pasa? Amigo, ¿qué? Convita las drogas. No, 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 caramba, ¿cómo vas a decir él? Estaba haciendo una broma. De ninguna manera. Lo único que falta es que en su radio ponga elegante. No, 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 bueno. Bueno, él es muy abierto. Sí, es abierto, pero... O inmortales. Bueno, bueno. Mirá que bueno. Un conocedor. O inmortales. Cinco millones de seguidores se llama eso. Bueno, bueno. ¿Por qué no te vas a Jujuy? No, 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 pará. Marihuana libre. No, no, pero pará, no, no. El gobierno de Jujuy exporta marihuana libre. Trae dólares. Trae dólares. Trae droga. ¿Por qué? Muchos le preguntaron. ¿Usted está en el negocio de la...? No, claro. De la María. De la María. El cannabis medicinal. Claro, tiene una posición arancelaria, Eduardo. Son dos cosas distintas. Sí, lo vi a Eduardo en el sonido. Me estaba acordando. ¿Viste que hay una serie de videos de periodistas que cubren la quema de...? Ah, sí, sí, de droga. ¿Nunca lo tocó? Sí, de cannabis. Van con los ladrillos, los tiran y vos estás afuera en el crematorio. Que los periodistas empiezan... Terminan. ...bueno día, transmitiendo. ¡Ja, ja, ja! Un poco también, ¿no? Igual, mirá, mis fantasías que siempre las que he ido, la fantasía es, deben quemar un 10% de... Se puso, pues, de la que queda. La gente que está escuchando es decir, en ningún momento flaqueó, en ningún momento... Gran pregunta. Una adolescencia rebelde. Una adolescencia rebelde. Una adolescencia rebelde. No, jamás. Yo, por naturaleza, desde periodistas, yo desconfío de la gente que no fuma, que no toma. No digo que tiene que fumar, tomar, pero que no tomó, no fumó, qué sé yo. Nunca, siempre... Salvo Nelson, que todos le creemos a Nelson. No, con eso tengo que hablar también de esas cosas. Pará, pará. Edu, y que está con el suéter todavía, viste el suéter, el cuenta ganado, le digo... Eduardo, atrasás 800 mil años. Pero es un look, pero es un... Vos lo identificás con eso, no está mal. No, pará, y relajate un poco. Claro. Sí, Eduardo es muy solemne, es muy solemne. Pero no va a ir a trabajar en crocta un poco. En algún momento, en algún momento, por algún lado sale la... Pepe, 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 ¿no? Epa. Mirá lo que dice. Bueno, él juega el tenis, a lo mejor descarga en la cancha. No a todos les gusta andar en calza. No a todos. Ah, mío. Ah, mío. Como a vos. No, no. No todos somos drogones como vos. Opa, epa, no. Me pasaba también. Qué lástima que no tuvimos tiempo de hacerlo con él. Somos, bueno, todavía tenemos hasta el otro día. Que yo le decía... Ah, papá. ¿Vos qué hacés? No, no, yo equitación y no sé qué, y salto en alto. Sí, compite. Dale, competí. Edu compite. Entonces decía... No, llamaba al profesor. Sí. Y yo le decía, dale, Edu, ¿qué vas a competir? Dejate... Llamaba al profesor y decía, no, Edu es el número uno. Mirá. ¿Qué más? Juego al tenis. No, no, Edu, yo creo que le ganó... Bueno, muy bien. Le ganó a... Ah, Jokovic. Le ganó a Jokovic y en doble le ganó a... Y no hace artes parciales también. Arte marciales también. Arte marciales. A lo mejor es tan prolijo y apasionado con lo que hace que se toma todo así, viste. Juega al tenis y tiene que jugar lo mejor posible. Ah, mita, no. ¿No? Acá me dice Luis Acosta. Sí. Ojo con el asado de Majul. ¿Por qué? Porque lo marea. Lo da vuelta y lo da vuelta y lo da vuelta y lo da vuelta y lo da vuelta. Es cierto, mi suegra decía, mi querida suegra decía. Tenemos asador en el equipo. Qué divertido. Sí, sí. Qué divertido. Popi. Popi. El gran Popi. Me pongo de pie, mirá. Popi, espectacular. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero la nerca tiene que ser... Totalmente. Bueno, para la nerca. ¿La puedo comprar en cuota? ¿La puedo comprar en cuota? Le ayudamos, hacemos una vaca. Escuchame una cosa, no dirimas la cosa, no te vengas acá. Mirá. Mirá que te vamos... Qué lenguaje, la merca, por favor. No, la nerca. Nerca. La merca, la merca dijiste. A la gente perfecta como... No, la merca dijiste, el lenguaje. Está moderno. La merca dijiste. Habla en eslano. No, totalmente. Se hace moderno y habla en eslano. Nelson es falopero. ¡No! ¿En serio? Me gusta. Nelson. Nunca lo supe. Nunca lo supe, Eduardo. Bien sabemos que los médicos... Siempre tiene pastillas locas en los bolsillos. Bueno, no, no, no. ¿Qué es lo que no? Eduardo, ¿qué es lo que es? No, me gusta. No, me gusta. Tiene el recetario en el bolsillo. Es una Greenfield caminando. Voy a hablar con Nelson K. Que lo conoce bien. Vos lo viste en una... ¿Cómo te va, querido? Hola. ¿Cómo te va, querido? Lo viste en una rave, ¿no? ¿Rave? ¿Rave? ¿Con una rave, o en eso? Es una versión de un majúl modernísimo. Muy bueno. Muy bueno. Música electrónica. Uy, no, es tremendo, tremendo. Acá escuchamos jazz, Nina Simone. Eso cuando venga Willy. La del siesta que se van a pegar, ¿no? No, digo con la música. No seas celoso. No, Willy. No seas celoso que es divino. Pero si pone música... No, estamos en un momento que todos sacamos la maldad afuera. Sí, muy bueno. Me parece muy bien. Muy bueno. Hay que sacar toda la... Nosotros somos como la Cancillería. Somos buenos con todo. Y vimos pasar a todos. Si querés, te cuento. El negro. Totalmente. La pasó, mamá. Che, en cuatro minutos se tienen que ir. Yo no quiero ser amarras. No, no. Hoy tenemos... No, no. Hoy tenemos que enfrentar el tránsito. Es un placer estar acá, querida. Totalmente. Esperá, esperá que ya llegó Carlos. Porque hoy el tránsito va a estar rinzo. Sí, ¿cómo estás, Carlos? Qué linda charla, Carlos. Después te voy a escribir una... Luigi, espero que en la próxima cena o almuerzo te vengas con esa ropa así tan elegante. Como vos, Carlos. Camisa sin corbata. Camisa sin corbata. El traje. Con gemelos, podría ser. Sé que no me gustan los gemelos. No es el estilo de Luis los gemelos. Gracias, Ale. No me gusta el gemelo. Pantalón achupinado. Ah, bueno. Achupinado, como diría el gordo casero. Ahora, el cuello de la camisa sí es el tipo similar al que usan vos. Tranquilito. Sí. Sí. Y, por supuesto, atislado. Sí. Totalmente. Limpio. Sí. Perfumado y limpio. Bien planchado de la camisa. No, no puedo con mi genio, estás impecable, pero una corbata te quedaría espectacular. No, no puedo con su genio, es siempre la formalidad. Tiene un canto de la corbata. Totalmente. La obligación de deber ser. Y ni te cuento un monio rojo. ¡No! ¿Quién tendría a ser el demonio rojo? No, ya no. Bueno, de eso, no hay que tener así como un estilo para llegar. Sí, no, pero él trata un lindo monio, un lindo monio. Tengo el cuello grueso por el ejercicio, entonces... ¡Ah! El monio no va con nada. Es el cuello grueso porque está parado. Corbata, si es posible, finita. No corbatina. Finita. A veces también el corbatín. Ahora viene finita la corbata. Carlos. Muy bueno, muy bueno, Carlos. Bueno. Hay que tener cuidado con el nudo de la corbata. Claro, porque... Porque se te pueden... El nudo, que es 760 páginas apasionantes. Ya, de las de Carlos, 740. 40, ¿no? Sí, sí. Perfecto, muy bueno. Muy bueno, dale. Espero que lo lean completo. Sí, sí, sí. ¿Y la semana arrancamos? No lean la contratapa ni la solana. No, no. Vale lo que pesa. Sí. Vale lo que pesa. ¿Sabes qué decía, qué me dijo en el café simpático? Dice, estos son los que Borges denominaba, no libros para leer, sino libros para regalar. Para regalar. Claro. Qué delicado. Muy bueno, muy bueno. Toma, léelo vos. Totalmente, claro. Es brillante, es brillante. Un gran abrazo para Alejandro Nogueiras, que nos escucha. Otro para Lucas, dice, Carlos, un fuerte abrazo y saludos a la mesa. Mandale, por favor, un saludo a la familia Cudila, en especial a mi tía Elsa. No, no, no. No, no, no. No era necesario. Qué feo, qué feo. Elsa, ¿cómo se llama el apellido? No. Cudila. No, claro, no, no. No, precisamente hay que evitarlo. Elsa. No. No, Cudila. Dale. Un abrazo para Nicanor, también. Bueno, y Nelson dice eso. No, Cudila. Que nos escucha siempre. Leandro. Sí. También Claudio. Sí. Jorge Checa, también. Checa. Checa, sería. Julio Brajín, también. Bueno, es una cantidad de oyentes. Gastón Verona. Vamos a extrañar a este el mejor paso. Gastón Verona, te voy a dedicar unos versos de Charles Arnault. Nos vas a extrañar más. Iremos a Verona un día tú y yo a vivir el amor de Romero y Juan. Qué bueno. Nos vas a extrañar, Luisito. Vos nos vas a extrañar. Vos nos vas a extrañar. Si querés, a su psicológica te podemos dar. Bonita, ponle un poco de me va a extrañar, por favor, de Chico Montanero. De verdad que nos vas a extrañar. César Narreondo, también, nos escucha. Nilda Ferreira, por favor, mandanos saludos a mí y a Juan Escobar, que siempre te escuchamos. Mi marido Juan. Bien. Bueno, ¿quién más? Ah, Daniel Ciolitti dice. Hola, Carlos. En un colectivo repleto, paseo especial para gente de la tercera edad, una señora le toca el hombro al chofer y le brinda un buen puñado de maníes sin cáscara. Ajá. El chofer, sorprendido, le da las gracias, se los come con agrado. Bien, qué generoso. Cinco minutos después, la abuelita repite, el chofer vuelve a agradecerle el gesto y se come sus maníes. Cinco minutos más tarde, viene el otro puñado. Sí. Al cabo de unos diez puñados, el chofer ya no puede más. Y le pregunta, dígame, abuela, es muy gentil de su parte atiborrarme de maní. Claro. Pero usted no cree que a lo mejor sus cuarenta amigos y amigas también quieran comer un poco. Claro. No, joven, no tenemos dientes para masticarlo y solo nos chupamos el chocolate y lo recubre. Qué asco, claro, la abuelita le doy. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Basta una sola canción! ¡Me da confusión!